El jueves pasado inauguramos este espacio acá queremos aprovechar la oportunidad para volver a los conceptos básicos siempre en nuestra postura que no somos profesionales sino que somos periodistas, consumidores entrenados entonces nos parecía bueno bajar la pelota del piso y dar los piques de cata, los piques de degustación que aplicamos nosotros en nuestras casas que incorporamos a los eventos que vamos, a las capacitaciones y que son realmente efectivos y están buenos y vamos a convertirlo en los mínimos, bien esquemático para que cada uno, el que le gusta el vino el que le gusta disfrutar más del vino, los pueda aplicar Esto es como para que alguien que está justamente iniciándose tenga una cuestión muy básica de los tres pasos sensoriales en que consiste una cata Esto va a ser una pequeña cata, pero va a ser una cata más o menos completa pasando por vista, olfato y luego boca ¿Qué es una cata Martín? Una cata en realidad es, para mí empieza cuando vas a comprar el vino y el primer consejo que queremos dejarle hoy es que le ponga un poquito de dedicación a comprar el vino En la góndola, en ese momento Bueno, ahí está Todos tenemos cerca un supermercado Es válido comprar vino en el supermercado Hay bastantes etiquetas, pero no están todas y lo que por lo menos a mí me gusta del vino es que ningún vino es igual al otro Eso es una de las cosas apasionantes del vino Entonces, el primer consejo es tomarse un minutito más, ir a una vinería que hay tipos que saben de vinos Y preguntarle al que está ahí atrás Y que te pueden recomendar Eso es así, digamos En la góndola nadie te va a volar solo te van a mirar millones de etiquetas y vos no sabés para dónde mirar Y de pronto vos probaste uno que te gustó y vas a agarrar ese y lo repetís Y está bien, está bueno Pero te perdés a experimentar otras cosas que si vas a una vinería o a una tienda especializada te lo pueden recomendar Ese es el punto uno El punto dos son las condiciones Hoy nosotros tenemos las condiciones que más o menos se ajustan a lo que está bueno o es deseable para una cata Que es un ambiente agradable ni mucho frío ni mucho calor Buena iluminación como tenemos acá La copa de cristal que se ajusta a lo mismo que vamos a tomar hoy Cada uno tiene a su izquierda una un poquito más pequeña además la cerrada de la boca arriba Esos son para los blancos para que no se disperse mucho el aroma y toda esa potencia del blanco que vamos a probar ahora esté contenida para que nosotros no podemos apreciarlo y el tinto en una copa más amplia para que se pueda agarrar bien el tinto que necesita más oxígeno Esas condiciones básicas Insisto, los piques de cabeza lo pasamos por alto pero que son muy importantes Y el último ya para irnos a las tres fases de la cata, de la agotación que vamos a compartir con Valentín es la temperatura Eso también es fundamental porque un tinto fuera de temperatura o un blanco sobre todo fuera de temperatura es otro vino y eso no hay que saber tampoco porque decir yo este Chardonnay por ejemplo en el 2013 voy a amarichar que tenemos acá es decir yo no sé de vino a qué temperatura tomo das vuelta la etiqueta y todas las etiquetas dicen que tiene una recomendación entre 6 y 8 grados tampoco tenés que poner un termómetro pero 6 y 8 grados usted tuvo una hora de heladera de heladera tampoco hay misterio con eso no tengo que tener una heladera especializada de vino que me marque la temperatura es una cosa bien práctica que el consumidor no tiene que tener kilómetros de distancia con el degustador profesional y aparte hay una cuestión tampoco la temperatura es una cuestión de capricho sino que ahora cuando vayamos a las fases sensoriales de la agotación para el blanco la temperatura y el frío lo ayuda a digamos exponer su potencial ¿qué descubre uno haciendo una degustación una cata? ¿qué cosas descubre que no descubriría quizás consumiendo vino comúnmente? bueno, para empezar el acto de beber puede ser muy sencillo que es bueno servir e ingerirlo en realidad acá lo que vamos a hacer es nombrar algunas características que tienen los vinos y que en una fase un poco más ordenada desde el punto de vista sensorial se pueden apreciar mejor el vino es un ser vivo el vino es algo que tiene tiene una historia detrás tiene un tiempo en barrica tiene un tipo de uva tiene un origen tiene una tierra donde nació eso se le llama comúnmente terroir en el ambiente vinero y acá lo que tenemos es un vino jardiné por ejemplo y empezamos por la fase visual yo voy a dejar espera, pará voy a dejar esto porque me parece que voy a necesitar las dos manos para la fase visual lo importante es mirarlo y para en el caso de un vino de cualquier vino pero este vino que es un vino blanco necesitamos ponerle detrás algo un papel blanco o cualquier objeto blanco y acá lo que vemos claramente es un vino que es bastante transparente muy claro si tiene un color tiene un color levemente pajizo un pequeño así es y vos con una hoja por ejemplo si exactamente con una hoja en blanco que colores le ves por ejemplo hagamos un poco el experimento con Leandro bueno evidentemente es muy transparente tirando el verde amarillo verde exactamente tiene tonos verdosos y es muy brillante además si eso también a veces si el vino es brillante indica un rasgo de que es joven de que es fresco el vino blanco en general es preferible tomar el más nuevo posible por lo tanto cuando decís el más nuevo el nuevo en cuanto a la cosecha este es un 2013 por lo tanto es el último los 2014 todavía no salieron al mercado pero es preferible elegir un 2013 antes que un 2012 un 2012 antes de un 2011 y es importante porque hay una cosa que el vino cuanto más viejo mejor bueno depende los vinos blancos en general son vinos vinos jóvenes son vinos para tomar cuanto antes quiere decir que hay un primer consejo es decir cuando uno va a comprar un vino blanco preferentemente si hay que optar optar por uno nuevo exactamente lo más reciente posible en la fecha y además hay otro detalle en este caso lo hace Marichal la botella de vidrio verde porque la luz afecta es tan sensible el vino blanco que la luz solar lo afecta por lo tanto este tono de vidrio verdoso lo protege bien y además un indicio interesante en el vino blanco cuando presenta una coloración como dorada no es una buena señal cuanto más pálido pero a la vez brillante como en este caso significa que estamos en un vino fresco claro en las tres fases de la degustación de la cata visual olfativa degustativa la visual es la menos atractiva digamos el vino lo quiere oler y tomar básicamente pero es bien interesante tomarse un segundito para mirarlo es importante que entre por los ojos que entre por los ojos claro porque puede ser lindo feo pero también te da el aspecto de que la luz le entra que no tiene ningún segmento de que no hay nada que nos indique que el vino está malo o sea la vista es importante y después hay otro detallecito que la gente verá que hay como unas lágrimas de glicerina que a veces bajan de la copa es típico eso siempre está en los blancos no porque no está muy concentrada la glicerina pero en el tinto lo vamos a ver eso nos puede indicar la concentración de alcohol pero eso lo podemos ver con el tinto pero la fase visual más o menos como decía Valentín pocos datos pero es importante vamos a la nariz en la nariz a mí la que más me apasiona obviamente que es tomarlo también pero la nariz es como más apasionante para descubrir y ahí hay esto es un universo que para la mayoría de los que tomamos vino generalmente no pasamos por esa etapa no pasamos está bueno descubrir está bueno bajar la pelota al piso mirar el vino y olerlo y olerlo en copa quieta y olerlo y olerlo básicamente es meter la nariz lo más adentro posible y mover la copa y esto de mover la copa yo siempre lo comento con mis amigos que hasta hace un tiempo se reían claro porque me parece que está para la pinta eso tiene una explicación hasta química como nos dijimos el jueves pasado el vino está quieto dentro de la botella y es un ser vivo como decía Valentín es un compuesto es alimento entonces vos tenés que hacerlo entrar en contacto con el oxígeno para que desprenda todas las partículas y vos el vino se pueda expresar y vos puedas percibirlo de hecho si nosotros abrimos ahora este vino hace dos minutos dentro de una hora cambia vas a ver que cambia y evoluciona por la temperatura o por el oxígeno por el oxígeno porque evoluciona el copa exactamente por ejemplo acá es interesante que para los espectadores les comentemos que estamos oliendo ¿no? porque todas las cepas tienen una gama por la uva con que se hace Trujillo me quiere tomar examen a mí me parece que es interesante es una maldad que ya le veo la cara está soliendo siempre hay una familia de aromas que hacen a la cepa digamos la cepa es la uva el tipo de uva como que se la obra que esta es chardonnay la cosecha de 2013 la voy a marchar de canelones y bueno esto el nariz tiene básicamente frutas blancas digamos ananá a ver cuando decimos frutas blancas es frutas que tienen carne blanca tiene toques que parecerían una pera tiene algún toque como de sí de ananá también a ver si se quiere si uno busca un poquito más esto también depende de la imaginación de cada uno de la sensibilidad y de que alguien te haya dicho que existe esa chance por ejemplo claro a ver si olés un pétalo de jazmín es difícil y otra cosa que estaba bueno plantear siempre esa dicotomía entre la poesía del vino y la química y la realidad es decir no es que haya pétalos de rosa en la elaboración del vino eso te quería preguntar no es que haya fruta científicamente comprobable tiene tono de tal cosa exactamente o a mucho de como uno percibe la dos cosas hay compuestos químicos que están esto ya es a nivel atómico y absolutamente molecular donde no olvidemos que los olores son químicos son compuestos químicos que se parecen a los que podemos sentir cuando por ejemplo abrimos una pera fresca o por ejemplo ahora este tiene una nota láctea una nota a manteca ahí atrás digamos un poquito el jazmín no lo noté pero eso lo noté va un poco de todo o sea lo que vos preguntabas si es un poco de química comprobable y un poco de percepción y poesía de uno son las dos cosas pero hay que tener claro que esto no es no es poesía del todo digamos está la imaginación y está sobre todo lo que uno los aromas y los gustos la experiencia personal porque por ejemplo si vos no estás acostumbrado a sentir el olor a flor de lavanda nunca vas a olerla ni vas a reconocerla pero quizá hay una cuestión allí como levemente herbal también hay quienes lo denominan como pasto cortado hay distintas formas de describirlo vamos a probar está bueno sí vamos a la boca y vamos a la fase que va a explicar Valentina ahora que es la gustativa que es la que todo el mundo va a derecho pero está bueno bajar la pelota al piso vista aromas ariar la copa el vino en la copa que tampoco puede quedar lindo puede uno hacerse el que sabe pero en realidad es un ejercicio que hace y enriquece la gustación porque ya dijimos el oxígeno le aporta cosas al vino ¿qué aparece ahí? básicamente lo que tenemos es bueno una serie de órganos nuestra boca parece que estuviera predeterminada para la degustación y para el disfrute del vino nosotros lo que tenemos es lengua y paladar ¿no? y en ambos hay hay una sensibilidad muy alta que permite reconocer ciertos gustos ¿no? por ejemplo lo dulce se percibe en general en la punta de la lengua en este caso claramente porque la calidad y porque el perfil de la cepa lo impone así hay un toque ácido no sé si lo reconoce sí, sí notoriamente y eso es bueno es un elemento y es un un síntoma de la calidad cuanto más ácido el vino es mejor ¿no? este vino este vino el chardonnay y en general los vinos blancos cuanto más ácido es más fino y cuanto más dulce dentro de los parámetros del buen beber digamos lo que no significa que haya gente que le guste un poco más dulce los vinos dulces son muy consumidos vemos que es lo deseable que tenga una buena presencia de acidez el vino en boca que la acidez se siente en los costados ¿verdad? se siente es un buen síntoma que un vino tenga una buena potencia que tenga persistencia en la boca que no sea un pasaje rápido que uno lo recuerde si uno siente si hay algo que le llama la atención de entrada eso es un síntoma de que hay algo en el vino que no está cuando se dice que un vino es redondo que es equilibrado que no tiene aristas que hagan distinguir una parte de la otra significa que bueno es un vino ni muy ácido ni muy dulce que tiene algo de salado algo salitre si te pones a pensar tiene algún dejo de eso el equilibrio va en eso de que de que tenga todas las aristas equilibradas la última faceta de la gustativa se le llama retronasal es otro ejercicio que está muy bueno ¿qué es? que es cuando luego de que tenemos el buquet o el buche ¿no? y lo tragamos se genera una especie de vuelta hacia atrás de aromas y que muchas veces salen por la nariz por lo tanto es el cierre de la experiencia luego del trago viene esa especie de impulso del vino y de sus aromas que vuelven desde la tráquea hacia arriba en la garganta y que termina de dar algunos toquecitos que pueden ser interesantes ¿no? hasta algo especiado bueno en fin si generalmente se pueden encontrar en algunos vinos con otras complejidades vino de guarda algunos blend cortes se pueden encontrar aromas que no se percibieron en la copa en ese ejercicio del retro nasal que incluso se puede percibir cuando vos mantenés el vino en la boca cuando expulsás el aire por la nariz se puede percibir y otra cosa para el degustativo que está bueno como apuntecito seguir cerrando que está bueno no tomar el vino y ya tragarlo llenarse la boca mover el vino por el paladar dejar que las papilas se empapen del vino para percibirlo en toda su complejidad ¿vamos al tinto? vamos al tinto esto es un merlot como decía Valentín el blanco lo deseable siempre que sea del año generalmente sepa como esta como yo ordené y el tinto de pronto se le puede encontrar mejores cosas cuando son de cosechas más anteriores no es simplemente que el vino tinto es mejor cuanto más viejo eso es una falacia sino que depende de cada vino tampoco es así en este caso es una cosecha de 2011 que tiene su tiempito en botella acá la bodega marichal de Canelones no declara que haya tenido ningún pasaje por madera o sea que como dijimos el jueves pasás es un vino joven estuvo en un tanque metálico de acero inoxidable no tuvo pasaje por contacto de una barrica no tiene que ver con la calidad del vino para nada es un tipo de vino simplemente es un vino que no pasó por barrica y que digamos para los fundamentalistas dicen bueno acá se ven los pingos porque no tiene los toques de la madera del roble de la barrica ahora acá es donde yo como consumidor absolutamente amateur me pasa muchas veces que veo vinos que son como más turbios vinos que son más transparentes dentro de los tintos más brillantes menos brillantes más rosado más hacia el rojo tiene que ver con la característica no quiere decir que esté mal en el caso del Merlot en general tiene un tono desde lo visual es un poco rumbrado es un poco rumbrado no es tan cerrado como el Tanat o como un Carré de Sabignón que es mucho más oscuro más tirando a lo negro exactamente y no como el Pinot Noir que alguna vez podemos probar que está en el casi rosado casi rosado está como en el límite algunos dicen que es la dama negra de las cepas blancas porque es casi parecido genéticamente a una cepa blanca pero se hacen vinos tintos y a la vista parece rosado es muy atractivo igual en este caso en este Merlot si bien es tiene como un tono de rumbre para nada turbio sino que mantiene el brillo se nota que es un vino que está en buena forma que goza de buena salud y el nariz este como decíamos hoy también cada cepa cada tipo de vino tiene su gama o su familia de aromas a descubrir ya en los tintos como en este tipo Merlot puede ser Taná Carnés Amino Carnés Fran Pinot Noir siempre por lo menos podemos encontrar frutas negras ¿verdad? y en un estado de evolución diferente por ejemplo ahora si escuchamos por ejemplo algún sombrero algún profesional dice frutas abrillantadas en pasa mermelada eso tiene que ver con la evolución que tuvo el aroma dentro de la botella eso ya es porque este cosecho de 2011 tiene otra evolución y los aromas evolucionan tiene toques como de café de canela si también yo lo encuentro siempre lo encuentro en Merlot mucho más taná para el Merlot un toque a membrillo a dulce de membrillo un toque a dulce de membrillo ¿de dónde es originario el Merlot? en Merlot básicamente todas las cepas son francesas lo que sucede es que las diferentes industrias de diferentes países lo adoptan como propio el Tanás Uruguay lo adoptó Malbec lo adoptó Argentina y así sucesivamente el Carmener tiene una historia fascinante en Chile un día lo podemos contar que hace muy poquito lo descubrió que lo tenía en su tierra básicamente casi la totalidad son francesas algunas italianas pero las cepas tienen su origen europeo y después se expandieron por el mundo y se van desarrollando la primera impresión que me genera al probarlo estamos sin comer desde hace varias horas he tomado vacío y es como muy amable el vino ¿no? sí a pesar de que tiene 13,5 de graduación alcohólica no, claro pero más allá de la graduación no es un Tanás que uno lo prueba y a veces es un vino rudo un vino rudo rústico este es un vino suave es un vino elegante es un vino que no tiene se dice no tiene un gran ataque en general el Merlot es muy suave y muy sutil y sí genera un interesante retrobusto después de que uno traiga el gusto y ahí hay otro concepto que si bien es muy técnico es fácil de entender que se llama a la astringencia eso tiene que ver con lo que le aporta la parte vegetal de la fruta al vino y que lo hace como más seco esa sensación de falta de saliva en la boca después que tomás el vino que te genera como una lija en el paladar y que sí está más asociado al Tanás que uno tiene que acompañarlo con alguna comida de olla bien contundente con un asado cantidad de grasa para compensar ese ataque que decía Valentín y ese concepto con este vino eso no es con este vino claro este vino es un vino más sutil más amable con unos fideocontuscos con unas empanadas y que no lo va a sobrepasar porque el nivel de astringencia del ataque ese es bastante más amable y la verdad que está redondito es un buen ejemplo de Merlot la verdad que nos tocaron buenos vinos y como el como con el blanco también en la tarde cuando lo estemos preparando para ahora mantuvimos el tema de la temperatura lo dejamos prácticamente a temperatura ambiente este aunque es un tinto por ejemplo si es en verano un golpe de heladera le viene bien porque siempre debería estar entre de pronto 16 a 17 grados hay que descorcharlo antes de tomar unos minutos antes si eso es deseable nosotros ahora acá lo hicimos porque estaba bueno mostrar toda la ceremonia de la apertura de los vinos pero para los tintos si vos haces un asado o vas a prender el fuego ya abrí el vino aunque te demore un horito y media dos en hacer la carne el contacto de oxígeno siempre es bueno se dice que lo abre al vino el vino está contenido si es un vino que ha pasado muchos años dentro de una botella bueno hay que darle tiempo a que el tipo se desperece y se despierte entonces repasando para los televidentes elegir bien donde comprar el vino tomarse un minutito más que vale la pena escuchar a los que saben en una minería aceptar sugerencias ampliar la gama de las cepas la variedad de los cortes no hay que tomar solo Tanat el Uruguay tiene una gran expresión de muchos Tanat y se ha transformado en su cepa emblema pero está bueno animarse a probar otros y tampoco hacerle asco al Tanat porque hay gente que dice no me gusta el Tanat el Tanat hay que encontrarle su punto hay Tanat bien trabajados y el momento y la comida sobre todo eso que siempre escuchamos el maridaje es el arte de combinar la comida con el vino que uno no tapa el otro entonces escuchar los que saben ir tomarse un minutito y ir a comprar la vinería tener las condiciones unas lindas copitas que no salen muy caras también es cierto que se puede probar en vaso es válido si se tiene copa de cristal mejor pero se puede probar en un vaso otro día vamos a explicar por qué lo de las copas de cristal y cuánto influye en la degustación del vino y bueno y para simplemente recordar las tres fases primero lo visual luego lo olfativo y después lo gustativo luego vamos al buque aunque sea lo más rico las primeras dos valen la pena bajen la pelota del piso tomense un minutito más vamos a ver